Las Damas Grises de la Cruz Roja han iniciado la promoción de su actividad principal del mes de mayo, el Día de la Banderita. Enlace de Noticias habló con sus promotores en Barranca Bermeja. Me invitamos muy cordialmente a todo el pueblo de Barranca Bermeja a que nos acompañe en el Día de la Banderita, que es el 18 de mayo. Pero ahora estamos trabajando en los colegios y en las empresas, en el centro comercial, en el Éxito. Entonces, cuando nos vean, por favor, sean solidarios y sean generosos al entregar su donación. Siempre estamos representados con nuestro uniforme. Las Damas Grises, este uniforme, tenemos otro de gala, pero ya ustedes lo conocen. Los socorristas con su braga azul, igual que los juveniles. Y los muchachos que nos colaboran, los de los colegios, tienen su camiseta blanca. Y muy importante, la alcancía. La alcancía fue donada, siempre ha sido donada por el Banco Bogotá. Entonces, tiene el logo del Banco Bogotá y el logo de la Cruz Roja. Han explicado a las Damas Grises cuál es el destino de los recursos económicos recaudados con esta campaña y del apoyo que a estas obras se brinda por parte de otras entidades. Que se recogen para Banderita, los utilizamos en los proyectos de ayuda a la comunidad. En este momento tenemos un proyecto muy hermoso, que de pronto muchas personas no lo conocen. Y es el proyecto que hacemos con la Cruz Roja Alemana, en los barrios en Villa Aura, 22 de Marzo y Pablo Acuña. Ayudando a esta gente vulnerable, hemos logrado que tengan unas microempresas. Vemos personas que ya han logrado su panadería, su tienda, su salón de belleza. Se dijo que la tradición de aportes de la ciudadanía de Barranca Bermeja en el Día de la Banderita es de los mejores en el departamento de Santander.